Erubiel es positivo El mejor candidato y será gobernador Piensa en grande Un gran ser humano Es visionario Muy responsable El gran amigo de los maestros Erubiel es el mejor Es el mejor amigo del pueblo Es el que conoce nuestras necesidades Experiencia que da confianza ¡Arriba Erubiel! Como Erubiel no hay dos Erubiel 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 Gracias.